¡Saludad! ¿Están listos para esto, familia? ¡Resejamos! Ve rápido. Ve seguro. Pero no llegues de último. ¡Corre ahora, listos! ¡Vámonos! 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 ¡Que Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De dónde van? No sé, vamos! ¡Habla la vuelta! ¡Sí! ¡Adiós, Toretto! Ok, Buster. Vamos a ver si esto funciona. ¡Adiós, Toretto! 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 ¡Suscríbete al canal! Your respect is good enough for me. No, cousin. Sorry about your car. Yours was too slow for a Toretto anyway. You're in parlor? Are you serious? No! 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 No!